Casi 3.000 clubes nocturnos fueron cerrados en Rusia por decisión del Ministerio de Emergencias después del trágico incendio de diciembre pasado en la ciudad de Perm, en Rusia central. Una amplia inspección iniciada por las autoridades ha revelado que uno de cada seis clubes en Rusia no cumple con las normas de seguridad. Como resultado, casi el 15% de estos establecimientos fueron cerrados y unos 2.000 más están en espera de la decisión judicial. Durante el incendio en el club nocturno en la ciudad de Perm murieron más de 150 personas. El presidente ruso Dmitry Medvedev aclaró qué medidas deben ser adoptadas para que la tragedia no vuelva a repetirse. Para empezar, los inspectores del servicio de bomberos deben prestar la máxima atención a ese tipo de problemas. Sus decisiones no deben depender de los propietarios de ese tipo de establecimientos, sean estructuras del poder, administración regional o grandes empresarios. Segundo, cuando se trate de los establecimientos que no son apropiados para ese tipo de actividades, deben ser clausurados. No obstante, las inversiones reales no se han realizado.